Y seguimos arriba Todos la cantamos y lo bailamos Murito San Mateo, estas canciones que nacen a orillas del río Rimac San Mateo de Huancho, mi tierra linda Y ahora sí cantamos todos Dile a tu nuevo amor Que en mi diccionario no existe la palabra hoy Cantemos todos Dile a tu nuevo amor Que en mi diccionario no existe la palabra hoy Porque yo si se perdé, te juro que se perdé Si hoy es perdido, no importa, no importa ¡Qué rico! Porque yo si se perdé, te juro que se perdé Si hoy es perdido, no importa, no importa ¡Ay, ay, ay! ¡Feliz día, mamá Flora! ¡Beso! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, mamá Flora! ¡Salud, salud, salud! ¿Dónde está la cervecita? ¡Mamá Julia! Dile a tu nuevo amor Que en mi diccionario no existe la palabra hoy ¡Muerte! Dile a tu nuevo amor Que en mi diccionario no existe la palabra hoy ¡El río! Se me ha tocado llorar Porque he perdido tu amor La nana reiré Un brazo de otro querer ¡Salud! Si hoy me ha tocado sufrir Porque he perdido tu amor La nana reiré Un brazo de otro querer Y donde está la mamá y miña Que no la veo Mamá Herminia Por fin ¡Salud! Gracias a Sandra Por tanto cariño ¡Eso! Mira que todo lo que brilla no es oro No te engañes fácilmente Tú dejaste en mi corazón Mieno de herida No hay remedio pa' curarlo ¡Ey! Mira que todo lo que brilla no es oro No te engañes fácilmente Tú dejaste en mi corazón Mieno de herida No hay remedio pa' curarlo ¡Ahora! ¡Arriba! ¡Los corazones unidos! ¡Gracias! ¡Baila, baila, baila! Para la empresa minera Nambar Ibarito Lima Nancy Gama Juliaca Uno Bocavino ¡Allá vamos! ¡Uh! Sepeteadito 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 ¡Uy! 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 ¡Cómo baila nuestra querida! ¡Rosita, rosita, rosita! ¡Correro! ¡Peregrina! ¡El Rima! Así Ahora ¡Todas! ¿Dónde está la mamá? ¡Marací, mamá! ¡Vey! ¡Dailando! ¡Dice! ¡Buélate! ¡Búzale! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Eh! Ahora ¡Dos! A mi corazón le pregunto Corazoncito, ¿por qué lloras? Y mi corazón me responde Lloro porque no quiero estar mejor A mi corazón le pregunto ¡Fuerte! Y mi corazón me responde Y mi corazón me responde Lloro porque no quiero estar mejor ¡Ey, ay, ay! ¡Qué rico! ¿Y qué dice? ¡La familia jiz de Mendoza ¿Por su apellrada? ¡Vamos! ¡Coyo Cunta! ¡Ahí, ahí! ¡Abrantite! ¡Ah! A mi corazón yo le di, yo basta por eso ya no lloré En la vida hay que ser fuerte y valiente y no señal A mi corazón yo le di, yo basta por eso ya no lloré En la vida hay que ser fuerte y valiente y no señal Yo que no me envía, yo que no engañaba, tú me has enseñado a ser mentirosa Yo que no me envía, yo que no engañaba, tú me has enseñado a ser mentirosa Yo que no me envía, yo que no engañaba, tú me has enseñado a ser mentirosa Yo que no me envía, yo que no he engañado Tú me has enseñado a ser mi hermosa ¡Vamos Sollocota! Abranquiste, Hernanquiste, Piquirajiste Marta Choquemamani, Juanita Juno, Zenón Asturriga ¡Ay, ay, ay! ¡La familia Montenegro! ¡Epa! Y ahora sí cantamos, cantamos todos Déjame vivir mi vida, yo no soy malaconga Déjame vivir mi vida, yo no soy malaconga A nadie le pido, a nadie le pido Aunque no me crean, con todos me llevo Yo soy vagabundo, yo vivo sin el mundo ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! Saludos Para Raúl Canapuja Igor Veranda ¡Ey! ¡No! Mi vida no tiene importar Y el camino que yo llevo Mi vida no tiene importar Y el camino que yo llevo A nadie le pido, a nadie le pido Aunque no me crean, con todos me llevo Yo soy vagabundo, yo vivo sin el mundo ¡Ahora! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos a San Garo! ¡Qué dice Regina Mercado! ¡Salud, salud, salud! ¡Ahora! Marco Villa Toris Calcina Libio Hermita Silvio Tori Cristian Giste Elencio Botín Caliza ¡Ay, ay, ay! ¿Quién del mundo está? ¿A dónde te vas a ir? ¡Eh! ¿Quién del mundo está? ¿A dónde te vas a ir? ¡Eh, eh! Aunque me cortes la vida Esa mía, tienes que ser Aunque me cortes la vida Esa mía, tienes que ser Mía, tienes que ser ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! ¡Uh! ¡Salud, salud, salud! ¡Arriba la cervecita! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Salud! Hoy estoy aquí Mañana ya no ¡Eh! ¡Eh, eh! Hoy estoy aquí Mañana ya no ¡Eh, eh! Pasado mañana ¿A dónde estaré? Mejor que ir Tal vez estaré Tal vez estaré ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! 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 ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Vamos! ¡Por siempre! ¡Amigo Evaristo Lima! ¡Talcicama! ¡Empresa minera! ¡Lambar! Alpazarra, puente de Anchichaca Alpazarra, puente de Anchichaca Me esperaba mi anchino Me esperaba mi brujito Que el anchino ni brujito Mejor será mi guanchino ¡Vamos todos a bailar! ¡Eso! ¡Purito San Mateo! ¡Tarati a Zangarón! ¡Vamos ahora! ¿Dónde está la mamá Herminia? ¡Vamos, familia! ¡Vamos a bailar! ¡Qué rico! A mí mi escuela me quiere A mí me suena de pie ¡A mí también! Porque soy de religiosa Porque soy de religiosa Todas las noches voy rezando Mi cereza en la mano ¡Vamos todos a gozar! ¡Arriba! ¡Cazaparte! ¡Tandeboño! ¡Mas tu grande está soñando! Y mi niña guanchurita ¡Parece que está llorando! ¡Parece que está llorando! ¡Cazaparte! ¡Dandeboño! ¡Mas tu grande está soñando! ¡Mas tu grande está soñando! Parece que está llorando, parece que está llorando Cuando yo me vaya, cuando yo me asente, nunca se olvide de los engreídos Cuando yo me vaya, cuando yo me asente, nunca se olvide de la peregrina Cuando yo me vaya, cuando yo me asente, nunca se olvide de los engreídos Cuando yo me vaya, cuando yo me asente, nunca se olvide de la peregrina Y esa vueltita, 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 vueltita Para lo mejor en audio, mi amigo, triunfo récord ¡Ay, ay, ay! ¡Dáilete! ¡Y ahora sí, cantados! ¡Vamos, te vas a bailar! ¿Qué puedo hacer, si te amo más que ayer? ¿Qué puedo hacer, si te amo más que ayer? ¡No, Fernando! Muchas veces he intentado olvidarte para siempre ¡Selgando! ¡Déjate, joder! ¡Déjate, joder! ¡Más fuerte! Muchas veces he intentado olvidarte para siempre Si no es que te, joder ¡Déjate, joder! ¡Déjate, joder! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! Con cariño Para La señora Regina Regina Mercado De parte de las bailarinas de Pumita Angie Reinita Y a Dalí Núñez Vamos todos a bailar Vamos todos a gozar Y tu amor Yo no puedo más vivir ¿Cómo dice? Tu amor Yo no puedo más vivir ¡Muerte! Sabiendo que eres de otra Mi alma está muy triste Pero este técnico te Decide Que sigue queriendo Que no pare en la cantina Toma tu una cervecita Que no llora por un amor Que no sube una decesa Que no pare en la cantina Que no llora por un amor Que no sube una decesa ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Como dice! Vamos a bailar Vamos a gozar Somos engreídos del Perú ¡Eso! La familia más cervecera Y semenosa ¡Un, dos, tres! Vamos a tomar Vamos a brindar Somos engreídos del Perú La familia Montenegro ¡Astorria! Empresa minera Lucana ¡Rinconada! ¡Hora! 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 Salud Con cariño para ustedes, hermanos ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Salud, salud, salud! Siempre brindando, por supuesto ¡Gracias!